muy buenas a todos aquí el reverendo de nuevo un nuevo juego de luchado por cierto dios de la ley last round un juego que la mayoría son unas precisidades de mujeres las que salen y el típico luchador de siempre y este este juego podemos hablar de que es mucho mejor que el anterior de ps3 porque aquí hay más luchadores más secuencias cosas nuevas que no han puesto modalidades nuevas de todo aquí y hoy voy a jugar con un personaje llamada elena es una de mis chicas favoritas una rubia con el pelo largo así que voy a ponerlo voy a jugar con fácil en modo fácil para ver más o menos como es porque le acabo de instalar el juego y quiero saber más o menos como es el juego alguien que a ver si encuentro mi chica hay muchas que me gustan pero elena es especial alguien que a veces el encuentro aquí buscando buscando a ver dónde estaba ahí está vamos me estoy pensando pero yo quiero elena alguien que estoy mirando los luchadores pero al final me quedaré con elena porque la que me gusta a mí las nuevas que también es nuevo muchos trajes este es el de siempre bueno este es por lo que siempre más o menos así que por fin me quedará elena lo que yo he dicho empezamos que se pueden desbloquear trajes por cierto a través de ir pasando y pasando y pasando pero a mí me gusta que sea elegante sin que cuando es el traje azul que es el que me gusta a mí muy bien encima con educación como tiene que ser esta vez no voy a decir a ver cómo se nos da porque tres malas bordes así que no lo voy a decir así que seguimos para adelante y sea lo que dios quiera vamos a ver con quien nos toca bueno empezamos bien es con kokoro la primera que intentaremos que caiga toma está hecho daño hay que decir que me gusta elena porque tiene una espina súper larga y cualquiera se acerca a ella es lo mejor que tiene está hecho daño el primer combate venga con kokoro lo puedes hacer mejor vamos por eso aquí hablo se está linchando bueno esta escena es tremenda como la tira por la escalera abajo señores toma pataída al canto ya como iba diciendo lo puesto en fácil es así que hay cogiendo experiencia porque hace tiempo que no jugaba este juego y lo tenía que probar fácil primero después cuando ya va de este nada tengo muy bien a los botones será diferente lo ponemos más dificultad para empezar kokoro adiós así me gusta con educación vamos a ver que nos viene el siguiente que nos viene bueno este este es de los duros bueno es rich venga rich te vas a llevar la de pulpo toma de duro nada pataída al canto no te voy a dejar ni pío no te voy a dejar ni respirar toma es un perfect ahí ahí a ver que hacemos venga me cae que era más duro es que no lo voy a dejar ni respirar porque este tío no me pío mucho venga me encanta elena ya lo he dicho por las pedazos piernas tan largas que tiene los combos que tiene y aparte la velena que tiene tan larga increíble bueno otro que cae vayan pasando a ver que nos viene encima a ver bueno este es el personaje nuevo que es muy bonita la chica por cierto la Mary Rowe la tendría que coger como personaje también porque es una colegiala parece una colegiala con las trenzas ahí las coletitas mejor dicho porque no son trenzas son coletitas bueno mientras le estoy pegando una paliza después me lo pegará ella misma adelante cuando tenga dificultad más complicada y mientras a prepararme los botoncitos lo que yo he dicho y venga a ir pasando toma no tengo piedad me da cosa porque la Mary Rowe me cae bastante bien la nueva personaje pero como siempre no me voy a dejar está claro y menos en fácil sería ya el colmo toma que cojo y al canto para atrás venga otro venga me dejo un poquito venga adiós bueno que vaya pasando la reina Elena ha vuelto vamos a ver puño este escenario bueno esto parece un circo con el fuego atrás el tigre detrás también muy guapo bueno esta vez nos vamos a enfrentar bueno no nos vamos a enfrentar estamos enfrentándonos enfrentándonos a Kasumi otro de los personajes más populares de esta saga me gusta a mucha gente este personaje Kasumi es una chica que gusta mucho a esta gente bueno a los fanáticos no a esta gente a los fanáticos esta saga pero no quiere decir que me vaya a ganar claro toma Elena ha vuelto y como ha vuelto saca atrás puño saca abreado mira Kasumi madre mía toma a ver si la quemo en el fuego estaría bien bueno un poco fuerte ¿no? pero mira venga adiós bueno esto de jugar en fácil me he dado cuenta que es demasiado fácil la verdad el siguiente vídeo lo voy a hacer un poco más una dificultad más difícil y empezaremos a jugar online que es lo que más interesa así que bueno otro personaje nuevo phase 4 bueno esto de la papucha a ver si es una chica un chico no me fijo muy bien yo creo que es una chica también pero igualmente se va a llevar la paliza bueno aquí probando cosas esta no se deja agarrar me he dado cuenta bueno pero igualmente ha caído venga para acá atrás toma hostia vaya manotazo le he metido bueno me está dando me está dando bueno me estaba no se deja coger este personaje no se deja coger así que va a ser difícil y cogerla no se deja la verdad pues a patada limpia adiós venga fuera ya duró demasiado bueno vayan pasando bueno a ver a ver a ver a ver a ver a ver león bueno vamos a ver si tiene estalta zarpa como un león no te voy a dejar ni respirar me ha hecho daño al principio pero la verdad es que no creo que me haga más daño toma está hecho daño bueno segundo round toma uff uff no me intenta coger me intenta coger mucho pero no le cojo yo a él toma por abajo y la patada de la cox joder que buena esa patada toma te ha hecho daño venga que vayan pasando ya de una vez a ver si podemos llegar al final uff la poseadora como le llamo yo este personaje también me gusta Mila aquí intentándose agarrar me ha agarrado ya a mi señores madre mía toma al canto toma esto a mi no se me agarra es lo que hay no te voy a dejar ni respirar toma justio que buena esa escena tremenda venga le vamos a dejar que se levante por lo menos toma adiós segundo round venga pobre Mila y me cae bien este personaje toma la he cogido muy bien y media vuelta toma cuando ganas da gusto cuando empiezas a perder ya no hace tanta gracia pero de mientras aprovecharé venga a ver si llegamos al final al más malo de todos vamos a ver todavía no bueno otro personaje que me gusta Raquel como quiero decir muchas veces la gente dice Rachel pero es Raquel en castellano bueno le diremos Rachel venga Rachel para que la gente no diga nada para que atrás es dura pero más duro soy yo buf me está pegando hostia que me tumba que me tumba madre mía está igualado toma casi el intento casi me asusta segundo round bueno no hable no quiero hablar porque me está dando ahí se acabó patadita al canto toma está hecho daño y la co madre mía como pega la la Rachel esta madre mía acabó es la más dura que me he encontrado toma buf me ha pillado uy que me gana hostia hostia me ha ganado uy 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 este no puede ser segundo round esta es la es la definitiva o me gana o caigo ya empezó fuerte ha empezado muy fuerte me estás tocando las narices no ma hostia madre mía es dura esta es dura es bastante dura madre mía como está pegando hay que me echa ahora está igualado a ver no lo puedo dejar respirar si no me gana toma ahora puedo soplar tranquilo madre mía es lo que me ha costado bueno vamos a ver a ver lo que nos llega hay de que me han dado un montón de cosas aquí me están dando un montón de cosas de bloquear cosas aquí bueno serán trajes mapas lo que sea bueno pero este no puedo acabar así ¿no? sigo la lucha no me rindo venga voy a luchar otra vez que sí que sí esto tiene que acabar como sea buf y tome otra vez oh ya se ha cambiado el traje toma oh vaya buf esto sí que le ha hecho daño toma joder que poco va a durar y tome primer round adiós vamos al segundo bueno lo dejo aquí y seguiremos en otro vídeo más con un nivel más difícil ¿vale? como siempre os digo a cuidarse y oh oh ahora Do you understand, my dear?